Es difícil establecer una fecha específica que defienda el inicio de la actual orquesta, pero de un modo general podemos decir que esta surge con la culminación de la música vocal polifónica como un modelo predominante, esto a finales del renacimiento e inicios del barroco. Basándonos en dicha idea, iniciaremos su estudio en torno al año 1600, época en la que tenemos las primeras evidencias como grabados e imágenes de intentos por formar agrupaciones con un concepto ya definido, pero más importante aún, tenemos las primeras obras donde podemos ver de una manera muy clara que los compositores ya tenían una idea más específica sobre qué sonido deseaban, lo que los llevó a planificar y especificar la instrumentación a emplearse, esto creó la pauta de un modelo que hasta la fecha continúa su evolución. Etimológicamente hablando, orquesta se deriva de la palabra griega, orquesta, cuyo significado es lugar de danza, dicho lugar hacía referencia a la sección ubicada entre las gradas de los espectadores y el escenario de los teatros. La orquesta tenía forma de media luna o círculo y sobre ella un coro cantaba y danzaba al ritmo de la música emitida por algunos instrumentos o su propio canto a capela. En la actualidad la palabra orquesta ha tomado diversos significados. De acuerdo al diccionario de la música groove, orquesta es la porción de un teatro o sala de conciertos destinada al acomodo de una banda instrumental, coro o ambas, según sea el caso. Un significado distinto de la palabra orquesta hace referencia a un conjunto de instrumentistas destinados a interpretar obras musicales, por lo que en este marco entran orquestas de jazz, de cámara y sinfónicas, siendo ellas las más comunes. Otra aplicación de la palabra y muy usual actualmente es para hacer referencia a la cantidad de instrumentos que componen dicha agrupación. Por ejemplo al comentar, la orquesta está integrada por 20 instrumentos de cuerda y 15 de aliento. La confusión que surge al querer establecer un número exacto respecto a los músicos que graban una orquesta en este periodo es debido a que los compositores al escribir sus obras no especificaban la instrumentación a emplearse, solamente indicaban el registro que el instrumento o cantante debía cubrir. En la actualidad la práctica resulta obsoleta, pero basados en la época y la situación, esto era lo más lógico, ya que la instrumentación aún no estaba muy desarrollada o estandarizada, por lo que era común que en algunas regiones no se contase con los mismos instrumentos que en otra, ya que normalmente cada cultura desarrollaba sus propios modelos. Un ejemplo de escritura de la época la podemos encontrar en la siguiente pieza titulada Lacrimai Amantese, de la serie de Siete Pavanas, Lacrimai or Seven Tears, del compositor inglés John Dowland, quien vivió de los años 1563 a 1626. La pieza especifica solamente las tesituras requeridas para su ejecución, pero comúnmente era interpretada con miembros de la familia de viol y la ut. El primer formato de orquesta y el predominante durante el renacimiento fue el consort, lo que se refiere a un grupo de instrumentistas reunidos para interpretar juntos una obra o concierto. Al inicio fueron solo cantantes acompañados de pequeños grupos de instrumentos destinados principalmente a doblar la voz. Esta práctica creó la necesidad de fabricar diversas familias instrumentales cuyos elementos se adaptasen a los distintos rangos bucales. Hubo dos tipos de consorts. En el primero solo participaban instrumentos de una sola familia, por ejemplo, un consort de la ut o de viol, mientras que en el segundo se hacía una mezcla, por ejemplo, un consort integrado por instrumentos pertenecientes a la familia de viol, la ut y flautas de pico, lo que en Inglaterra se denominó como Broken Consort. Dichos consorts fueron los más populares de la época, siendo el consort de viol, el antecesor de nuestra actual familia de cuerdas. Antes de definir una cifra respecto a cuántos instrumentos conformaron los consort o una posible orquesta renacentista, será necesario indicar la instrumentación de la época, la cual es posible estimar gracias al primer tratado sobre instrumentos publicado en 1511, con el título de Música Getach, del compositor y teórico alemán Sebastian Birken, que vivió de los años 1465 a 1530. Posterior a ello, tenemos el tratado titulado Música Instrumentalis Deutsch, publicado en el año de 1529 por el compositor y teórico alemán Martin Agricola. Otra referencia es el tratado titulado Syntagma Música Vol. 2, publicado en 1619 por el compositor y organista alemán Michael Pretorius, quien vivió de 1571 a 1621. Dichos tratados describían la instrumentación de la época y su forma de emplearlos. La instrumentación de la época consistía en lo siguiente, familia de viol o viola da gamba, cuyo nombre hace referencia a la manera de tocarse, lo que actualmente nos recuerda a violonchelo. El primer elemento es, par de sí de viol, en su versión de 6 y 5 cuerdas, soprano viol, también conocido como discount, viol alto, viol tenor, viol bajo, que es el que actualmente conocemos como la viola da gamba, viol contra bajo, o violón, en sus dos presentaciones, violón en sol y violón en rego. En contraposición a la viola da gamba, tenemos la viola de brazo, que significa viola de brazo. La familia de la UTS estaba conformado por los siguientes elementos, la UTS soprano, la UTS renacentista, archi la UTS, te orba o te orbo, quita role, siendo su versión italiana. Esta configuración de la UTS fue la más usual de la época y su afinación podía variar. Instrumentos de aliento renacentistas. Corneta, cromorno o cromcorno, racket, trombón renacentista, conocido en español como sacabulle, bajón o boe. De la familia de flautas de pico tenemos, flauta de pico sopranino, soprano, alto, tenor, bajo, gran bajo y contrabajo. Otros instrumentos de la época fueron el clavichémbalo, órgano, arpa y tambor, siendo este último una versión portátil. Hans Buchmeier, pintor alemán, hizo un grabado en el año de 1517, representando un consort de músicos sobre una carreta. Tomándolo como ejemplo, podemos establecer que a principios del siglo XVI, un consort en Alemania estaba integrado por al menos ocho músicos, quienes se estima ejecutaba la siguiente instrumentación. En la sección de alientos, tenemos una flauta de pico, dos chirimías, o chons, que fue el antecesor del huevo, un tambor, el cual es ejecutado por el flautista. En las cuerdas, un arpa, dos lautes, posiblemente un soprano y un tenor, una viola de abrazo y una viola de gamba. El consort en Inglaterra, y popular durante el tiempo de la reina Elizabeth I, estaba integrado por un promedio de seis instrumentos, los cuales se dividían de la siguiente manera. Alientos, una flauta transversa o de pico, cuerdas, tres instrumentos de cuarta pulsada, un viol o violín, y un viol bajo. Trasladándonos a Francia, encontraremos el documento que mejor representa el formato de lo que pudo ser una orquesta renacentista. A ello se le considera también, como el primer intento de ópera, esto por la intervención de diversas artes, y es el ballet titulado, Ballet Cómico de la Reina. Presentado el 15 de octubre de 1581, en la corte de Catarina de Medici, donde se celebró la boda del duque y a Gilsa, con Margarita de Lorena, quien fue acuñada del rey Enrique III de Francia. La representación de este ballet tuvo una duración aproximada de seis horas, donde participaron artistas en función de combinar poesía, baile y música. La instrumentación solicitada fue la siguiente. En la sección de alientos, una flauta de pico, una flauta de pan, oboes, cromcorno, trompetas, cornetas y trombón. Percusiones, un tambor. En instrumentos de teclado, un órgano. En la sección de cuerdas, un arpa. Tres laúds, tenor, archi laúd y tiorvo. Cuerdas en cinco partes. Superius, que era un violín en clave de do. Segunda superius, segundo violín en clave de do. Contra, tercer violín en clave de do. Tenor, viola da gamba en clave de do. Bajo, violón en clave de fa. Este ejemplo nos habla de un número promedio de 20 músicos, con el que podemos establecer claramente un formato de lo que ya se puede considerar como orquesta, lo cual daría más ideas y posibilidades a los músicos de la siguiente época. En el periodo barroco, que va del año 1600 a 1750, la orquesta ya empieza a tomar su forma como actualmente la conocemos. Pero aún así, su inicio es dudoso, ya que las obras que tenemos de referencia no explican mucho sobre la instrumentación. Probablemente porque aún se tenía la idea, o influencia renacentista, de utilizar instrumentos disponibles y no específicos. Como primer ejemplo tenemos Daphne, del compositor Jacobo Perry, la cual se cree fue representada en 1598. Desafortunadamente, solo se conserva el libreto y algunas partes de la música. En el año 1600, el mismo compositor presenta su segunda ópera, Eurvici, con motivo de la boda entre el rey Enrique IV de Francia y María de Medici. En esta obra presenta los elementos armónicos, melódicos y rítmicos en función o al servicio del habla. Lamentablemente la instrumentación emplearse no se sabe con exactitud. Solo se asume por algunas indicaciones que se hicieron por Perry y por tradiciones de la época, que la posible instrumentación fue la siguiente. Tres flautas, un clavichémbalo, una viola da camba, un laúd y un quitarrone. Años más tarde, en 1607 para ser exactos, el compositor Claudio Monteverdi presenta su ópera, L'Orfeo Faul en Música, la cual es publicada en Venecia en el año de 1609. En esta obra el compositor ya establece una lista predeterminada de instrumentos, la cual consiste en 2 clavichémbalos, 2 contrabajos o violones, 10 violines de brazo, un arpa doble, eso se refiere con doble encordador, 2 violines comunes, 2 tiórobas, 2 órganos de pipa, 2 violas de gamba, 4 trombones, un órgano portátil o virginal, 2 cornetas, una flauta dulce. Una trompeta y 3 trompetas con sortín. Este ejemplo nos sitúa nuevamente en una posición actual, con la que se puede objetar que dicha agrupación formaba una orquesta de 4 secciones o familias, las cuales son maderas, metales, teclados y cuerdas. Con las obras y aportaciones de músicos como Lulí, Scarlatti, Bach, Hande y con acontecimientos como la incorporación de los cornos y timbales, podemos definir que para el último tercio del barroco la orquesta estaba conformada por los siguientes instrumentos. En la sección de maderas tenemos 2 flautas, 2 subores, 2 fagotes. En la sección de metales, 2 cornos, 2 trompetas. En la sección de percusiones, timbales. En la sección de teclados, un clave de chémbalo, el cual tuvo su mayor uso al inicio del periodo. En la sección de cuerdas, tenemos de 8 a 10 primeros violitas, de 4 a 6 segundos violitas, de 4 a 6 violas, de 4 a 6 violoncelos, de 2 a 4 contrabajos y un coro, el cual iba de acuerdo al repertorio. Ya que la orquesta se mantiene en constante evolución, será difícil marcar cada cambio, pero el número estimado de instrumentos que conformaban una orquesta a principios del clasicismo consistía en los siguientes. En la sección de maderas, un piccolo, 2 flautas, 2 obores, 2 carnetas, 2 fagotes. En la sección de metales, 2 cornos, 2 trompetas. En percusiones, timbales. En teclados, un clave de chémbalo. En cuerdas, aproximadamente, 12 violines primeros, 10 violines segundos, 8 violas, 8 violoncelos, 6 contrabajos. El coro participaba de acuerdo al repertorio. A finales del clasicismo y con aportaciones de músicos como Beethoven, la orquesta se conformaba por los siguientes instrumentos. En la sección de maderas, un piccolo, 2 flautas, 2 obores, 2 clarinetas, 2 fagotes, 1 contrafagote. En la sección de metales, 2 cornos, 2 trompetas, 3 trombones. En la sección de percusiones, 2 timbales, tarola, bombo, platillos y triángulo. En la sección de cuerdas, un arpa. Y aproximadamente, 14 violines primeros, 10 violines segundos, 10 violas, 8 violoncelos y 6 contrabajos. De igual manera, el coro participaba de acuerdo al repertorio. El formato de la orquesta clásica se mantuvo en la sección de 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 la sección. Durante los primeros años del Romanticismo. Pero gracias a la aportación de músicos como Richard Wagner y Berlioz, el número de instrumentos aumentó. Por lo que una orquesta romántica, normalmente estaba conformada por los siguientes instrumentos. En la sección de maderas, tenemos de 1 a 2 piccolos, 3 a 4 flautas, 3 a 4 obores, corno angulado, erróneamente conocido como corno inglés. 3 a 4 clarinetes, normalmente en si bemol y en la, clarinete bajo, de 3 a 4 fagotas, un contrafagote. En la sección de metales, de 4 a 8 cordos, 3 a 6 trompetas, usualmente en fa, do y si bemol. De 3 a 4 trombones, de 1 a 2 tubas, de 0 a 4 tubas de Wagner, esto es de acuerdo al repertorio. En la sección de percusiones, de 4 a 6 timbales, tarola, bombo, platillos, triángulo, tam-tam, pandero, glockenspiel, xilófono, campanas tubulares, chelesta. Teclados, piano, sección de cuerdas, arpa y aproximadamente, 16 violines primeros, 14 violines segundos, 12 violas, 12 violonchelos, 10 contrabajos y coro, de acuerdo al repertorio. En la actualidad, el número de músicos que entera una orquesta llega a superar los 100, y en ocasiones, hasta más de 200, tratándose de repertorio con coro e instrumentos adicionales. El repertorio y sus nuevas exigencias han hecho que el crecimiento de la orquesta alcance tales cifras. La incorporación de la música para películas, videojuegos y el nuevo mundo digital han contribuido para que los compositores adopten nuevos instrumentos, así como distintos objetos para crear efectos, dando como resultado un crecimiento significativo en la instrumentación, la cual habitualmente se conforma por... De 1 a 2 pícolas, 2 a 4 flautas, 2 a 4 búes, un corno angulado, de 2 a 4 clarinetes, usualmente en si bemol y en la. En la sección de metales, de 4 a 8 cortos, de 3 a 6 trompetas, usualmente en fa, do y si bemol, de 2 a 4 trombones, un troncón bajo, de 1 a 2 tubas, de 2 a 4 tubas de Wagner, de acuerdo al repertorio. Como instrumentos adicionales, sax horn, flugelhorn y eufone. En la sección de percusiones, 4 o más timbales, tarola, tambor tenor, bombo, rototongs, tam-tam, platillos, triángulo, pandero, glockenspiel, xilófono, marimba, vibráfono. Campanas tubulares, un set de batería, de acuerdo al repertorio, y celeste. En la sección de teclados, piano, órgano de pipa, clavichemba. Estos dos últimos, de acuerdo al repertorio. Como instrumentos de cuerda pulsada, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, de 1 a 2 arpas. En la sección de cuerdas, aproximadamente, 16 violones primeros, 14 violones segundo, 12 violas, 10 violoncheros, 8 contrabajos, y un coro, de acuerdo al repertorio. En resumen podemos definir que el crecimiento de la orquesta a través de los siglos ha sido un proceso donde las nuevas mentes, repertorio, tecnología y mercado influyen de tal modo que prácticamente se puede utilizar cualquier objeto a beneficio de la música. Si el video ha sido de tu agrado y estás interesado en ser parte de este proyecto, te invito a compartir, comentar, dar like y suscribirte a este canal. Gracias. 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 Gracias.